Encontramos la cabaña del payaso Oye hermanastra, cuenta leyenda que entra en esa cabaña, vio un payaso Uy hermanastra, tengo mucho miedo de que ese payaso venga por nosotros y nos lleve Yo creo que sí hermanastra, vamos a esconder, vamos a esconder, vamos a esconder Oye hermanastra, la cabaña del payaso es allá, al frente Uy hermanastra, mira quien nos está llamando No, no, no ¿Quieres saber lo que el payaso le hizo a mi hermanastro? Encontramos la casa de Patricio y esto fue lo que sucedió Prima, te diste cuenta que esa es la casa de Patricio Uy si prima, y voy a entrar a Bob Esponja Vamos a pedirle una foto Bob Esponja Patricio Bajen a jugar con nosotras Mira y salió ¿Quieres escuchar la canción que Bob Esponja estaba cantando? Encontramos la mansión de Toy Story Oiga tía, mire, esa es la mansión de Toy Story Wow sobrino, alguien se se muere en el cana, vamos a verlo Es verdad, vamos a verlo más de cerca Toy Story Mira sobrina, ella se la muestra ¿Quieres conocer dentro de la mansión de Toy Story? Encontramos la novia del duende Prima, ¿te diste cuenta que ahí está la esposa del duende? Uy si prima, ella es bien bonita Si prima, vamos a verla Chicas, tengan cuidado Que la mujer del duende es celosa Y se las puede comer Uy no señora, gracias Y mira como nos está viendo ¿Quieres ver lo que la novia del duende nos hizo? Encontrar una varita mágica Tía, se dio cuenta que ahí está la varita mágica de los padrinos mágicos Uy, vamos a pedir un deseo Tía, aquí está la varita mágica para pedir un deseo Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Encontramos al hombre lobo y mira lo que sucedió Tía, se dio cuenta que ya sabemos si está subiendo el hombre lobo Si, estamos no llenos de este lugar porque aquí el hombre lobo nos ve y nos va a atrapar Vámonos Tía, mire que ahí viene el hombre lobo y nos quiere atrapar Vámonos ¿Quieres saber lo que el hombre lobo les hizo a estas personas? Encontramos la casa de Garfield Oiga tía, ¿sabes qué es la casa de Garfield? Y es de mi sobrino porque se subió rápido al árbol Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo ¡Garfield! ¡Garfield! Tía, mira, ahí va, ahí va, ahí va ¿Tú crees que Garfield le gusta a la señora? Encontramos la casa de Cayú Uy, prima, el chico que está guiando es Cayú Uy, sí, prima, me di cuenta porque está calvo Es verdad, vamos a saludarlo ¡Cayú! 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 Mira, está le saliendo ¿Tú crees que Cayú podrá volar? El agua de los deseos Tía, mira que está ahí, esa es agua que cumple los deseos No, mi hijo, es el agua de la bruja Vamos a ver Así que el chico muy confiado fue y agarró el agua de los deseos ¿Quieres saber lo que le sucedió al chico después de beber esa agua? Ese chico estaba jugando muy feliz en ese columpio Pero de pronto escuchó que alguien le estaba llamando Y más adelante se dio cuenta que el bote de basura se estaba moviendo solo Así que tuvo mucho miedo que sacó su celular y puso a grabar para ver quién había sido Y él fue corriendo a esconderse Comenta si tú crees que fue el duende Atrapamos a Piolín Hermano, ¿te diste cuenta que esa chica acabó de aclarar a Piolín? Uy, hermana, ¿cierto? No Vamos a ayudarla porque se le escapa Vamos a ayudarla ¡Mija! ¿Qué acabo de pasar con Piolín? Se me acabo de salir y allá va ¿Quieres que vayamos a atrapar a Piolín? ¡Suscríbete al canal!